Le piden un aplauso al Señor, gloria de Dios. Por ahí hemos escuchado un dicho, ¿verdad? Que la mayoría de nosotros lo conocemos. Y muchas veces lo aplican para cosas negativas, ¿verdad? Que de tal palo está la astilla, ¿verdad? Cuando el papá es de malo, ¿verdad? De tremendo, y el hijo también sale. De tal palo está la astilla, ¿verdad? O de hijo de tigre pintito, ¿verdad? Pero en este caso, gloria de Dios, este dicho se aplica, pero para algo positivo, para una bendición, para un talento, para un ministerio, gloria de Dios. Y ahora tenemos a un jovencito, ¿verdad? Gloria a Dios. Que va a tener una presentación especial también. Tiene una presentación especial también, gloria de Dios. Y la mayoría de nosotros lo miramos a este niño, pues nacer, ¿verdad? Y crecer, y correr, y hacer travesuras. Yo creo que todavía hace travesuras de repente. Pero lo más importante, hermanos, que no solamente hace travesuras, sino que sabe alabar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Dios le ha dado un ministerio, tanto a su padre como a él. Y vamos a hablar nosotros aquí en la iglesia para que este ministerio sea próspero. Para que ellos sigan con ese corazón y ese deseo de alabar el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque le damos un fuerte aplauso al Señor. Puede ocupar su lugar. Vamos a dejar que Isaí nos traiga esta alabanza para el Señor. Dios los bendiga. Padre Cristo, hermanos, voy a cantar un canto para la honra y gloria de Dios. Amén. Aleluya, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!